¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a su canal militar Rafa Morales, donde siempre tocamos temas relacionados con las fuerzas militares de Colombia. Siguiendo con los temas históricos de las guerras que ha tenido la República de Colombia, vamos a un conflicto que se desarrolló entre la República de la Nueva Granada, actual República de Colombia, contra el Estado de Ecuador, que actualmente es la República del Ecuador. Porque ambos países sostenían una controversia limítrofe por el dominio de las provincias de Pasto, Popayán y Buenaventuras, reclamadas por ambas naciones, según lo dispuesto en la Ley de División Territorial de la República de Colombia, en ese momento la Gran Colombia, y por el derecho internacional adoptado por las naciones latinoamericanas, las naciones latinoamericanas de uti, posetis y uris, que es un principio legal de acción que aplica el derecho privado, consiste en el dominio que ejerce un propietario sobre el inmueble, cosa u objeto de su derecho. También aplica a los estados sobre los territorios geográficamente e históricamente le corresponde. Bueno, este conflicto, esta guerra entre Ecuador y Nueva Granada, culminó con el resultado beneficioso para la República de Colombia, país que en la actualidad conserva la totalidad de los territorios que se disputaron en ese momento. En cuanto a los antecedentes históricos, podemos decir que comenzaron el 6 de mayo de 1830, cuando en Caracas se reunió un congreso para proclamar la separación de Venezuela y dar inicio a la disolución de la Gran Colombia. Unos días después, el 13 de mayo, Ecuador también se declaraba independiente, y en cuya primera carta fundamental consignaba que el territorio del Ecuador comprendía tres departamentos del Ecuador en los límites del antiguo reino y presidencia de Quito, queriendo con esto significar todos los territorios de los departamentos gran colombianos de Cauca, Guayaquil, Azuay y de Quito. De ellos decían que estaban bajo su jurisdicción. Sin embargo, se encontraba contrariando con la Carta Fundamental de la Nueva Granada expedida en 1831 y 1832, que se basaba en la Ley de División Territorial de la República de Colombia, del 25 de junio de 1824. En esta, consignaba que sus límites estaban al sur de la provincia de Pasto al acogerse a los estados de Uti, Posesitis y Uris, de 1810. Entonces, esto generó más polémica, señores, debido a que la antigua provincia de Popayán estaba dividida entre las reales audiencias de Santa Fe y de Quito, y su jurisdicción quedaba repartida entre ambos reinos. Durante ese periodo, el primer presidente del Ecuador, que lo vemos aquí en pantalla, era el general venezolano Juan José Flores. Este consiguió que algunos clérigos obedientes a los mandatos del obispo de Quito suscribieran en Pasto una declaración a favor de la nación de la provincia de Pasto al Ecuador. Flores publica un programa para pastuzos y caucanos, anunciando que enviaría un ejército de 3.000 hombres desde Ibarra para incorporarlos al Ecuador. Y el 23 de agosto de 1830, los coroneles García y Zamora suscriben el acta de Iscuande, por medio de la cual incorporan el cantón de Buenaventura al Ecuador. A los pocos meses, los cantones de Guapí, López de Micay y Barbacoas siguieron el ejemplo. Ante la negativa de José María Obando y José Hilario López de apoyar el régimen de Rafael Urdaneta, el 11 de noviembre de ese mismo año se reunió en Buga una asamblea para decidir acerca de las anexiones del Cauca al Ecuador, cuya resolución fue afirmativa por mayoría de votos. Flores solicitó entonces que las provincias de Pasto, Popayán y Buenaventura se incorporaran voluntariamente al Ecuador, las cuales tenían representación en el Congreso de Quito. El presidente Juan José Flores, luego de mandar guarniciones a Pasto, visitó esas ciudades y expidió un decreto en el cual declaraba incorporado el antiguo departamento del Cauca al Ecuador en 1831, anexó a Popayán y el Congreso Ordinario de ese año declaró oficialmente la incorporación del Cauca al Ecuador, pero condicionó aquella resolución a la Convención Colombiana para que delimitara los nuevos estados que debían componerla. A principios de ese año Flores envió a Bogotá al coronel Basilio Palacio con el propósito de conseguir por parte del gobierno neogranadino el reconocimiento del Estado ecuatoriano y regular las relaciones diplomáticas entre ambos países, la cual no llegó a ningún acuerdo. En pantalla este señor, señores, el general José Hilario López, ya que el 22 de julio de 1831 el gobierno de la República de la Nueva Granada manda un comunicado al gobierno ecuatoriano por medio de su delegado, donde de manera insistente reclama la devolución de este departamento a la Nueva Granada de acuerdo a la ley de 1824, pero este, los ecuatorianos, mantenían su negativa, pues declaraba que la adhesión del Cauca al Ecuador se había producido por libre voluntad de sus habitantes, lo cual derivó en una difícil situación diplomática para ambos países. El general José Hilario López fue a Popayán a promover la reincorporación del Cauca a la República de la Nueva Granada, debido al decreto del Congreso ecuatoriano que compraba el Cauca como parte de su territorio el general López, el 7 de febrero de 1832, se puso al mando de las milicias de Popayán, ya que con excepción de las provincias de Buenaventura y Pasto, que se encontraban ocupadas por tropas ecuatorianas, los cantones vallecaucanos de Cali, Buga, Toro, Cartago y Nobita decidieron reintegrarse a la Nueva Granada. Entonces se produce el enfrentamiento militar. Se entabló un enfrentamiento entre el ejército ecuatoriano dirigido por Juan José Flores y el neogranadino comandado por José Mario Bando. En marzo de 1832, el gobierno neogranadino, encabezado por el vicepresidente José Ignacio de Márquez, envió a Quito una comisión de paz integrada por José Manuel Restrepo y el obispo de Santa Marta José María Esteves sin ningún resultado. Bando recultó unos 1500 soldados en todo el antiguo Cauca y marchó a Pasto con el fin de capturar la ciudad. Al llegar, las fuerzas ecuatorianas al mando de Farfán se habían retirado, habían huido ante la actitud hostil del pueblo de Pasto, que no los querían, y aunque los soldados ecuatorianos tuvieron algunos triunfos en escaramuza, al final el gobierno, el ejército de la Nueva Granada los aplastó de manera contundente y ante esta situación, Obando le ofreció la paz con la condición de ser restituidos los territorios en disputa. O sea que los ecuatorianos salieran y devolvieran todo lo que según ellos les pertenecía. El presidente Flores aceptó ante la sublivación de las tropas en Guayaquil y el 8 de diciembre de 1832 se firmó en la ciudad de Pasto el Tratado de Paz y Amistad y Alianza entre la Nueva Granada y el Ecuador, por parte del general Joaquín Posada en representación de la Nueva Granada y el doctor Pedro José de Arre Arteta por parte del Ecuador, fijándose el río Carchi como límite fronterizo entre ambos estados, dejando pendiente la decisión sobre la soberanía de los puertos de La Tola y Tumaco, en la provincia de Buenaventura, el Tratado de Pasto tan solo dio límites a una parte de la frontera, no así el resto del territorio del Ecuador, que vino a demarcarse posteriormente con Colombia. Como les estaba comentando, señores, esto apenas fue el principio de lo que más adelante sería la Segunda Guerra contra el Ecuador, donde también participó este señor Juan José Flores, esa vez sí le dieron una paliza histórica, que estaremos hablando en otro video, donde finalmente ya Ecuador desistió de todas las pretensiones que tenía sobre el territorio de Colombia al sufrir de verdad un desastre en la Segunda Guerra contra el Ecuador. Bueno, esto es todo amigos, los espero en el próximo video. Hasta la próxima.